Oye que buena que va Buenas noches 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 Ayer por fin me enteré Mi gran amor que mi gran querer es la que tu sol Se llama Carmen Rosa Mi amor es porque ella es La mujer más linda La mujer más linda la que todas sueñan Mi Carmen Rosa Ella es mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con locura Jamás pensé Quererla tanto Tu eres Carmen Rosa Mujer linda y hermosa Ella es mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con locura Jamás pensé Quererla tanto Tu eres Carmen Rosa Mujer linda y hermosa Bueno para Aldo Aldo Ballón Amantes Buenas noches A ver el colección A ver el colección A ver el colección A ver el colección para Richard Maltari Su aposa Amelia También Recita La Internacional Bambina Katy Quinceanero Yane Zapita Juancito Cirro Jajima Ayer por fin me enteré Que mi gran amor Que mi gran querer La ilusión Se llama Carmen Rosa Marichurro Porque ella es La mujer más linda La mujer más buena La que todo suena Mi Carmen Rosa Ella es mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con locura La mamá pensé Quererla tanto Tu eres Carmen Rosa Mujer linda y hermosa Desde mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con locura La mamá pensé Quererla tanto Tu eres Carmen Rosa Mujer linda y hermosa Para Jimmy Ale para Dios A Fernando Aldo 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 Amaldez Algo Lenny Lenny Para Ricardo Poi Carolina Reimi Mucho cariño Cortesía de Beto Gómez ¿Puedo morar? Beto Gómez Te quiero mucho Gordo Beto Gómez Familia Gómez Para Oscar Gómez Don María Mori Felicidades Para Miri Collection Para Luis Charmán Cari Su esposa Amelia Para Luis Cari Para Lili Marina Lili Marina Lili de Chauce Mucho cariño Para Machete 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 Deja de sufrir Amigo mío Tienes que olvidar Si ella se amaneció Tomaremos más Mucha cerveza Porque a mí también Mi amor me dejó Beto Gómez Beto Gómez Beto Gómez Bonitas Marinas Bonitas Marinas Bonitas Gracias La vida es para ti La vida es para ti Si un amor se va Mañana verá Otra amor vendrá La vida es para ti Si un amor se va Mañana verá Otra amor vendrá Quítalo Gas Quítalo Gas Quítalo Gas Quítalo Gas Justi Yamoca Taná Johnny La gente de Cajayama Quítalo Gas La gente de la cuarta Oye Piruchos Amor Atenas David Y Pilar Oye Chino Oye Loquito Michael Y su gatita Diana Os agrado para Churro Pelico Blancho Churro La gente de Fátima Sammy Kelis Masa Melo La gente de la cuarta Venido Sopa Los chavales De Rico 18 Oye Lobo Pana Castoro Abelito Los chavales 18 Borbento Gómez Borbento Gómez La Internacional Bambina Para Katy Quillanero A su madre Jimmy Sobreguín A mi lado Azucati Rosita Maratero Yo Quiero darte Lo que quieres Lo que pides Lo que sueñas Amar Si Lo tendrás Solo Pedalitas Lo Mereces Antonio No Desesperes Y no Y no pienses Tienes 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 Vamos con Pásame de la Cerveza, me indicando un cariño y herida cruel para nuestro pequeño coche de Cajayagua, con mucho cariño.